Oye Elton, a ti te gusta que te hable bonito, ¿no? Si mi amor, tu sabes A ver, con esta canción es para ti Si te fuiste, ¿a qué volviste? Vete, que no vuelvas nunca más ¿Por qué volví mi amor? ¿Por qué? Por la cama Llévate todo lo que quieras Por el perrito Pero no vuelvas Pero déjame decirte Por tu ropa ¿Qué pasa? Por tu ropa, aguente por tu ropa para que regale a su otra mujer Como tú Nadie estará mejor ¡Caya! ¡Seguro! ¡Y esto dice! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y eso! ¡Y esto es primicia! Si te fuiste ¡Aquí! ¿A qué volviste? ¡Volví porque te interesa! ¡Vente! ¡Mi amor! ¡Vente que no te quiero ver más! ¡Oligas! ¡Zopateo! 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 ¡Así! ¡Fercho! ¡Fercho Producciones! ¡Fercho Producciones! ¡Ay qué guapas de camarógrafo! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí! Mi vida es triste sin tu amor Pasan los días llorando junto a mi soledad Si te fuiste a ti volviste Y a ti te fuiste y a mi te viste Vete, no vuelvas más No quiero verte jamás Vete, no vuelvas más No quiero verte jamás ¿Dónde está familia Aika? Creo que estamos durmiendo señores a despertar ¿Dónde está familia Aika? Arriba, arriba, arriba Salud, salud, salud ¿Dónde está la cervecita? Arriba las cervecitas ¿Tienen cerveza o no? Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Eso Te fuiste sin decirme ni un adiós Ahora regresas llorando Suplicándome perdón Te fuiste sin decirme ni un adiós Ahora regresas llorando Suplicándome perdón Si te fuiste a ti volviste Y a ti te fuiste y a mi te viste Vete, no vuelvas más No quiero verte jamás Vete, no vuelvas más No quiero verte jamás Ya sé que estás molesta Pero por qué te retiegas Si solamente una vez Aquella tarde Que me viste bajando de la mano De la habitación 305 Del hotel Mil estrellas Todavía lo dices aquí Que la dura Amor ¿Quién no ha tenido un choque y fuga? Todos Siona Yusti Todos tienen choque y fuga ¿Qué dice Yusti? Ahí ¡Mállalo! ¡Ajá! Mi vida Es triste sin tu amor Pasan los días llorando Junta a mi soledad ¿Cómo dice? Mi vida Es triste sin tu amor Pasan los días llorando Junta a mi soledad Si te fuiste ¿A qué volviste? Ya te fuiste Ya me perdiste Vete, no vuelvas más No quiero verte jamás Vete, no vuelvas más No quiero verte jamás No quiero oírme Vete Vete Engaño Tu comida Engaño Esa carne como lo hacía Como lo preparaba Si te fuiste ¿A qué volviste? Ya te fuiste Ya me perdiste Vete No vuelvas más No quiero verte jamás Vete No vuelvas más No quiero verte jamás La nueva generación Salad Ahí está Justi La nueva generación De generación juvenil Ahí está el futuro Tus hijos ¿Qué hacen aquí? Salud Oye Ahora vamos a aclarar Vamos a aclarar Zopateo 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 Los enamorados Levanten la mano Enrivan los enamorados Las chicas enamoradas Hagan un corazoncito Hagan su corazoncito ¿Cuántas enamoradas han hecho su corazon? A ver Por allí he visto una La otra está guasappeando A ver, ¿cómo estamos? ¿Se cansaron, sí o no? No escucho No se escuchan ¿Se cansaron, sí o no? ¿Qué dicen los varones? ¿Los varones se cansaron? Elton Que sí Elton Que sí Elton Elton ¿Qué? Elton ¿Qué? Mira Aquí hay siete niños Niñas y niños Míos no son, míos no son Todos son tus hijos A ver Reconoce a tu hijo Por eso te decía que te vayas Es del animador, del bajista, del baterista Hasta de Justin, creo Del guitarrista De todos De la primera, de la segunda Y del charanguero Ahí está Míos no es No será del Justin A ver Uno Señor pasante Cuatro, cinco, seis Mira lo que dice el señor pasante Son mis hijos Señor pasante, ¿cómo has hecho petando? Chiqui, chiqui, chiqui ¿Qué cosa es eso? Tantas mujeres ha tenido Señor pasante Señora Lidia Para tener tanto suerte En los guiernos A su mar Hoy ¿En qué momento has hecho? Gracias, Dios Gracias a todos